Claro que la salud es importante, claro que la provisión de Dios es importante, claro que la familia es una gran bendición, pero son añadiduras. Y realmente hablando, lo más importante es la fe, es la salvación, es la perseverancia. Jesús había dicho en Mateo 6.33, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas verán por añadidura. Entonces Él dijo, esto es lo central, buscad el reino de Dios y su justicia, la justicia es Cristo, busquen a Cristo. Lo demás viene por añadidura. Y si esa es la prioridad en buscar primero el reino de Dios y su justicia y luego busquemos la añadidura, entonces también es la prioridad agradecer el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas. Casi todo vuelve a preguntar qué tal y le agradezco a Dios, mi hijo se recibió y le agradezco a Dios, mi marido se curó y le agradezco a Dios. Como que el recuento del año está en las añadiduras siempre, pero ¿y tu fe? Te mantienes viva en la fe. Yo quiero que entiendas que ese es tu mayor regalo, ¿sabes por qué? Porque todo va a pasar en esta vida. A la larga todo va a pasar. No siempre vas a estar bien económicamente, no siempre vas a estar bien de salud, no siempre vas a estar bien familiarmente. Y si tus emociones descansan en eso, eso es muy efímero. Pero si tus emociones descansan en tu fe, en lo espiritual, no importa las circunstancias que vengan, vos vas a mantenerte firme.